Por algo que estaba por la defensa, que hicieron referencia a una pericia que entiendo fue realizada en ocasión de la etapa investigativa. Con lo cual, no nos encontramos más elementos nuevos, sino con elementos que ya fueron realizados en la etapa procesal oportuna dentro de lo que conllevó la etapa investigativa. Entonces, no podemos decir que estos son nuevos elementos, son elementos que ya ahora, inclusive mencionaron las pocas humildes tanto de la carpeta fiscal. Con lo cual, se dedicó a ese elemento de novedad o novedoso para utilizar como argumento para conceder eventualmente la revocatoria. Igualmente, en el siglo II, la consolidación supere o equivalga al mínimo a la pena prevista, considerando incluso la aplicación de entrega. Bien, tomamos ahí en consideración lo que establece la calificación, por lo cual fue acusado el ciudadano preventivo. Y vemos que está acusado por el inciso II, el cual establece, como les mencioné, hasta la pena máxima, que sería de 30 años. Con lo cual, no nos encontramos todavía que cumplimiento de la pena mínima. Por lo cual, podríamos decir, que se apunta a, o que la privación de la libertad exceda los plazos establecidos en la ley, o sea, haya cumplido inclusive con la pena mínima prevista para estos tipos de hechos. Entonces, he dio la atención a que, conforme en constancia del expediente, se encuentra privada su libertad conforme a I-209 de fecha 3 de abril de 2017. Las fechas han transcurrido dos años, tres años y, capaz, días, tres años y tres meses, por lo cual, tampoco estamos ante cumplimiento de la pena mínima prevista para el tipo penal por lo cual ha sido acusado. Es por estos fundamentos, entonces, que el juzgado, luego de recordar la análisis y la aplicación sombrera, no parte como debe ser, resuelve y no hacer lugar a la sustitución de medida cautelar, no hacer lugar a la revocatoria de la prisión preventiva, y mantener vigente el I-209 de fecha 3 de abril de 2016. Bueno, parte de la explicación que daba a las partes, la jueza, Cintia Lobera, ratificando entonces que el sudo oficial de policía, Gustavo Florentín, Seguirá recluido en la agrupación especializada. Seguirá recluido en la agrupación especializada. En principio se intentó una revocatoria de la autodepresión, no prosperó la pretensión de la defensa. Sobre esos videos que estuvimos difundiendo también en estos días, dijo que no constituyen prácticamente hechos nuevos, que están agregados a la carpeta fiscal de investigación. De hecho, a mi criterio, digo, esas imágenes, el momento en que supuestamente se está plantando un cartucho de escopeta, después se mueve, no hacen al fondo de la cuestión, no hacen a la responsabilidad de quién fue el autor de la muerte de Rodrigo Quintana. Sí, porque se realizaron las pericias de los balines extraídos del cuerpo de la víctima de Rodrigo Quintana. Y después se hizo planimetría, creo que le llaman. Sí, sí. De acuerdo a la posición del tirador y bueno, coincidían justamente con Gustavo Florentino. Bueno, seguirá preso entonces la decisión que adoptó hoy la jueza Cintia Lobera. La defensa se siente insatisfecha con lo resuelto por la autora Cintia Lobera. ¿Elementos como supuestas amenazas que recibía? Sí, sí, sí. Hasta a mí me amenazan. Hasta a su defensa le amenazan. No solo Gustavo Florentino es amenazado. Sí, así tal cual. Y lógico, si una persona está siendo amenazada, ¿por qué necesidad tenemos de mantenerle en ese lugar su reclusión? Sáquenlo de ese lugar donde está en riesgo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la necesidad de mantener? Y más todavía con todo esto que ustedes, a través de varios otros medios, se enteraron de lo que está pasando en esta causa. Una perversión terrible es esta causa. Esa es la realidad que nos toca vivir. ¿Vamos a apelar, doctor? Claro que sí. O si no apelamos, vamos a desistir de la apelación para inmediatamente volver a solicitar. Vamos a analizar eso como defensa. Claro que sí.